Ella me hipnotiza cuando baila Adicto es un movimiento especial tan fenomenal Así es Tiene un movimiento lento, lento Siento escalofríos en mi cuerpo Adicto a tu movimiento especial tan fenomenal Así es Bailando así, yo la conocí Me encantó su cuerpo y ese movimiento Y sin dudarlo más, me lograste atrapar Y no puedo escapar Bailando así, yo la conocí Me encantó su cuerpo y ese movimiento Bailando así, yo la conocí Bailando así, yo la conocí